Por primera vez en la Ciudad de México, los capitalinos acudirán a votar el 1 de julio en una casilla única, en la que se les entregarán seis boletas electorales de cargos federales y locales, no como se hacía anteriormente, que tenían que ir a dos casillas distintas. Bueno, en principio tenemos que en esta ocasión elegiremos a seis cargos, tres del ámbito federal, que corresponden a Presidencia de la República, Senadores de la República y Diputados al Congreso de la Unión. Esos son los primeros tres cargos que desde luego tendremos las boletas correspondientes en la casilla, que ahora tendremos que cerrar una casilla única. Y en esta misma casilla nos entregarán tres boletas adicionales para los cargos locales, Jefatura de Gobierno, Diputados al Congreso Local y las Alcaldías. Estas seis boletas nos las entregarán en el momento en que acreditemos el derecho a votar a través de nuestra credencial para votar. Sin embargo, esta situación causa confusión. Por ello, el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez Miranda, explicó la forma correcta de votar. ¿Cómo vamos a votar ese día? En principio hay la posibilidad de que si se trata de candidatos de coalición, podamos cruzar el recuadro de uno de los partidos coaligados o de los tres o combinaciones de uno, dos o tres y dos o tres y uno. De esa manera, estos votos son válidos. Si se colocan tres cruces en los partidos coaligados, es un voto válido que no enfrentará ningún tipo de nulidad. Pero si se coloca una cruz en un candidato, en un partido político que sea distinto su candidato en razón de que está en otra coalición o de que se trate de un candidato distinto, ese voto corre el riesgo o será necesariamente inválido. Los partidos coaligados tendrán, si bien su logotipo, el mismo nombre del candidato. Y este puede ser el elemento que puede guiarnos para efecto de no cometer el error e invalidar nuestro voto. De tal suerte que si advertimos el nombre del partido político, el nombre del candidato y en una segunda recuadro está otro partido político y el mismo candidato, esto significa que están en coalición o en candidatura común en caso de la Ciudad de México. Otro elemento para facilitar este ejercicio serán los colores. La otra recomendación que es mucho muy importante es que todas las boletas traen colores característicos. Cada una de las elecciones tiene un color específico y este color específico está vinculado a la urna electoral donde deberá ser depositado. De tal suerte que esto ayudará a nuestros vecinos y vecinas que están en la mesa directiva de Casilla para que al momento de clasificar los votos, pues no encuentren votos de diferente elección en las urnas que corresponden. Habrá que identificarlos muy claramente. Hay colores diferenciados. En el caso, esta es la boleta que está prevista para las diputaciones al Congreso local. Es en un color café rojizo. Está el de la jefatura de gobierno, un color grisáceo que corresponde a la jefatura de gobierno y la boleta de la alcaldía. Estas son las tres boletas que nosotros tenemos ya aprobados los diseños. En el caso de las personas con discapacidad... Tener claridad en su votación, tenemos lo que denominamos la lupa Fresnem, que es un aditamento que al momento en que se coloca frente a la boleta, permite de alguna manera generar la cercanía de las letras y tener una visibilidad mayor en ella. De tal suerte que lo que nosotros tendremos en todas y cada una de las casillas son estos aditamentos que permitirán al ciudadano poder visualizarlo de mejor manera. Con estos tipos de instrumentos permiten tanto a débiles visuales como a personas que incluso no tengan la visión, utilizar lo que le llamamos la plantilla braille, que esta plantilla permite al tacto identificar particularmente de qué partido político se trata y en razón de ello podrán emitir su sufragio. Esta plantilla se sobrepone a la boleta misma y de esa manera podemos nosotros ya, si tenemos debilidad visual o desde luego no tenemos en la visión, ya podemos identificar de qué partido se trata a través de la cuestión táctil. ¿Es obligatorio plasmar una cruz para votar? Para votar no necesariamente debemos poner una cruz, sino podemos poner algún otro signo, cualquier otro elemento que permita identificar que mi intención es otorgar el voto en favor de esta persona. Una palomita, una carita feliz, algo que de alguna manera pueda o nos permita identificar que la voluntad del ciudadano fue emitir su sufragio en favor de ese partido, de ese candidato. El consejero presidente Velázquez Miranda dejó en claro que las personas con cualquier tipo de discapacidad se les dará facilidades para que puedan emitir su voto el próximo primero de julio. Y algunos otros aditamentos que tenemos en la institución, hay personas que tienen problemas en las falanges que de alguna manera no pueden sostener la crayona, en ese caso tenemos esto que denominamos el sello X que permite colocarlo en el muñón o en la propia mano cuando no se tiene la posibilidad en las falanges, con la tinta emitir el sufragio sin mayor problema con mucha facilidad. Con información de Beatriz Cuevas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.